Estamos de vuelta en esta entrevista de los domingos, hoy junto a la Ministra de Bienes Nacionales, Miriam Palma. Estábamos hablando antes. Yo administro, me decía usted con orgullo, el 52% del territorio nacional. Hay regiones, me dijo, que tienen una proporción de 80% terrenos fiscales. Por lo tanto, yo me imagino que el desarrollo económico de esas zonas del país bienes nacionales es importantísimo. ¿Qué cosas hacen, por ejemplo? Primero decirle que no soy yo la que administro, sino el Ministerio. El Ministerio de Bienes Nacionales que me corresponde ahora conducir. Efectivamente, es impresionante, sobre todo yo le diría de la región de Atacama hasta la región de Arique Parinacota, que la proporción de terreno fiscal es enorme, enorme. Por tanto, nada prácticamente usted puede hacer sin la colaboración de bienes nacionales. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el desarrollo de los paneles solares. O sea, todo lo que es proyecto de energía renovable no convencional, por ejemplo, en el norte del país donde hay mucho, sobre todo en la tercera región de Atacama y en la región de Antofagasta, lo que más hay, son proyectos que el mundo empresarial ha planteado y que nosotros hemos accedido a otorgarles un terreno mediante un contrato de concesión de 30 años onerosa. Por tanto, esas empresas nos pagan plata a nosotros. Esa plata a nosotros anualmente le entregamos un 65% a los gobiernos regionales para que a su vez tengan recursos para hacer las cosas. La demás recursos lo entregamos al Ministerio de Hacienda para que a su vez financie actividades para el resto del país. Es una buena noticia para los chilenos porque ustedes en vez de generarle gastos al Estado, al revés, producen recursos y dinero. Somos uno de los pocos ministerios que hace esa tarea. Ahora, además, yo de verdad que lo personal, además, estoy muy orgullosa porque estuve al comienzo con el Ministro Osorio en esta tarea como jefa jurídica, el 2014 y comienzo en el 2015, porque allí descubrimos muchos expedientes de energía renovable no convencional que estaban ahí bien escondidos. Los recuperamos, aportamos a colaborar en la Agenda de Energía del Gobierno, hicimos un acuerdo, además, con ellos, con el Ministerio de Energía. Dialogamos mucho con el mundo empresarial y hemos logrado, en un momento de crisis del 2014, en que hoy día, ya francamente, el Estado del país en esta materia es muy bueno. En muy poco tiempo se espera empezar a exportar energía limpia. Ahora bien, de todos los proyectos de energía limpia del país, el 77% es terreno fiscal. O sea, para que Chile tenga energía limpia y tenga energía para todo tipo de actividades, incluyendo las ciudades, los pueblos, la actividad económica, minera, en fin, sin bienes nacionales jamás se podría haber hecho. Y otra cosa que me parece bien interesante, porque me acabo de enterar que antes, cuando querían construir el gobierno viviendas sociales, tenía el Ministerio de Vivienda comprarle los terrenos al Estado, ¿verdad? Ahora no. La Presidenta dijo, no, esto se transfiere, ¿verdad?, al Ministerio de la Vivienda y, por lo tanto, a la gente, al sector más vulnerable, la casa nueva, para ellos es más barata, no es tan onerosa como antes. Efectivamente. Si usted me permite, era como bien demencial, ¿no? Porque el propio Estado le vendía al Estado y, finalmente, eso tenía un efecto sobre las familias, sobre el subsidio y, por tanto, la casa no podía ser tan buena como lo hubiera sido si el Estado lo hubiera entregado. Entonces, cuando nosotros asumimos, la Presidenta le dice al Ministro Osorio que, obviamente, esto tiene que cambiar, que tiene que haber un acuerdo entre ministros de vivienda y vivienda y así hicimos el convenio. Le dimos prioridad absoluta a todos los proyectos de vivienda hasta el día de hoy y la fórmula es la transferencia gratuita al Servio. Y en algunos casos particulares donde el propio Servio nos ha señalado que el mecanismo mejor es entregarlo al municipio, lo hemos hecho. Como el caso, por ejemplo, el mismo 2014 con la Municipalidad de Lobar Nechea donde había un campamento muy grande y la forma de resolverlo adecuadamente fue entregarle al municipio de manera gratuita para que, a su vez, el municipio, en diálogo con el Servio, hicieran el proyecto de construcción. Ministra Aníbal, nos quedan los últimos minutos de la entrevista, pero dejé pendiente una pregunta que me parece tremendamente importante. ¿Cómo trabaja el gobierno y el Estado de Chile para entregar terrenos a las comunidades indígenas? Mire, tiene dos grandes mecanismos el Estado. Uno, el más conocido por la población, es a través de Conadi, que básicamente adquiere tierras para devolverla a las comunidades que hayan tenido asentamientos ancestrales en ese lugar. Y eso, sobre todo, uno lo puede ver en las regiones del Bío Bío, la región de la Araucanía, la región de los Lagos. En cambio, en el caso de la zona norte del país, lo que el Estado utiliza como instrumento es el Ministerio de Bienes Nacionales. Y lo hemos hecho mucho, intensamente, en estos dos años y medio, lo vamos a seguir haciendo hasta el término del gobierno. Y la fórmula es la transferencia gratuita, reconociendo a las comunidades indígenas que han tenido asentamientos ancestrales. Entonces, también, todos esos expedientes que estaban como guardados, sin tramitación o que habían sido desechados y que tenían las demandas de las comunidades indígenas, las recuperamos. Y hemos seguido entregando miles de hectáreas de devolución a los pueblos. Y en algunos casos, también, hemos otorgado concesiones gratuitas. Por ejemplo, en toda la zona de los geyses del Tatio, hoy día son dos comunidades indígenas las que directamente los están administrando, los están haciendo muy bien, y esos recursos, obviamente, van para mejorar la propia vida de las comunidades. Le queda un poquito más de un año a este gobierno, ¿verdad? A mí me gustaría que usted hablara a esa cámara, particularmente a las comunidades indígenas de la región del Bío Bío y la Araucanía, y le dijera qué compromiso va a asumir en estos meses, años y algo, de su administración ahí a cargo de bienes nacionales. Para ello, le pediría algunas palabras. Primero decir que, en el caso de la región de la Araucanía, nuestro Ministerio va a colaborar activamente con el plan nacional que va a plantear la Presidenta en muy corto tiempo. Allí nosotros tenemos un campo muy amplio de tareas en regularización de títulos de dominio, en mejoramiento de vivienda, en entrega de terrenos para proyectos habitacionales, proyectos integrados, en fin, son muchos, para hospitales, incluso ya lo estamos haciendo en la región de la Araucanía. Seguiremos intensamente trabajando en este proyecto y haremos lo imposible por colaborar. En el caso de la región del Bío Bío, tenemos también programas muy enormes de regularización de títulos de dominio. Solo en este periodo que nos resta, tenemos más de 900 títulos, por tanto, beneficiaremos a más de 900 familias y seguiremos entregando en todo lo que nos corresponda transferencia gratuita o concesión gratuita para las comunidades para beneficiar. Estamos para servir y tenemos claro que lo tendremos que seguir haciendo. Ministra de Bienes Nacionales, Nidia Palma, muchísimas gracias por venir a conversar con las regiones de nuestro país. Muchísimas gracias y quiero decirle a todas las regiones, soy de región, tengo claro que somos un país muy centralista y por tanto he intensificado la idea, hemos tenido reunión con nuestro Ceremi, de que todos los proyectos que llevemos adelante en materia de turismo, en materia de emprendimiento económico, deben ser consultados en las regiones, serán las propuestas que las propias regiones hagan las que llevaremos adelante en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta pronto. Planes Smartphone Simple de Entel. Huele a desinfección. Virutex. Juntos es mejor. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Presentaron Portavoz Noticias. Portavoz Noticias.